Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a ver la defensa zonal 2-3 que utilizó Miami anoche para llevarse el partido. Vamos a arrancar con una primera imagen donde claramente vamos a ver posicionada a la defensa 2-3. Fíjense que en este caso va a haber un tiro de 3 puntos que va a ser punteado por un jugador de la primera línea de la defensa zonal. Acá lo que vamos a ver es primero un pick and roll y cuando ataca al jugador de Boston desde la esquina había una ayuda del jugador de la última línea y el jugador de la primera línea se metía en la zona pintada para manotear el balón y que de ahí surja un robo o una pérdida de Boston como lo quieran ver. Fíjense que los jugadores la última línea que estaban defendiendo las esquinas lo que hacían era adelantarse a la zona de 45 para poder frenar. Fíjense, ahí está, con balón y luego cuando el jugador de la primera línea componía su lugar él se volvía a retirar hacia la esquina. Fíjense, ahí está. Al no tener un jugador de Boston en la esquina Miami esto lo podía hacer con facilidad. Fíjense, Boston 4 de 11 y los de campo del tercer cuarto. Y acá lo que vamos a ver es que eso que hizo el jugador de Miami lo intentaba hacer en todo momento. Cortar línea de pase en la primera línea de la zona, con los primeros dos jugadores de la zona 2-3. Acá Miami mete un tiro, Krauer queda tirado en el piso, a lo cual Boston intenta responder con una fuerte transición ofensiva, una rápida transición ofensiva. y el jugador de Miami se pone por delante para sacar la falta ofensiva. Una muy buena defensa en este caso. Última del tercer cuarto. Un tiro de tres puntos que es molestado por los dos primeros jugadores de la primera línea. Vamos al último cuarto. Fíjense, el pick and roll se defendían igual. El jugador de la esquina molestaba en la zona de 45 y después volvía a su zona natural. Incluso podían llegar a doblar. Y fíjense como el jugador de la última línea que va al centro también trataba de ayudar al primer pase. Ahí Miami consigue sacar la pelota hacia afuera. La comunicación, que esto va a ser clave durante el partido, en este caso de Butler. Y fíjense que se posicionan en la zona 2-3. Él comunicaba para que se posicionen rápido. Y también miren como los jugadores cambian porque Krauer estaba en la última línea y pasa a la primera línea. Entonces todos rotan. Incluso Adebayo rota con Hiro la posición. Adebayo es conveniente que esté en la posición central. Entonces cambia con Hiro porque Adebayo estaba en la esquina. Esto termina en una anotación pero le quería mostrar las rotaciones y los cambios defensivos que hacía Miami durante el ataque de Boston. Ahí lo que les decía. Miami tratando de cortar la primera línea de pase. Este caso lo consigue. Y termina en una anotación. Cortando líneas de pase. Rotando todo el tiempo Miami. Cambiando los jugadores incluso de posiciones. Ahí vemos como tratan de atacarlo. Poniendo un jugador en el poste alto. Y lo que les decía. Miren. Hiro salta a taponar. Y como queda atrás. ¿Qué hacen? Cambian de posición los jugadores. ¿Sí? Los que les estaba contando hasta hace un rato. En todo momento estaban cambiando de posición los jugadores. Me parecía excelente. Una coordinación muy buena de Miami. Ahí jugando el uno contra uno. Contra una zona. Y como la defendía Miami. Medio complicado de anotar. Otra vez jugando el pick and roll. Fíjense. Incluso trataban de al jugador con balón. Y lo podían cerrar entre dos. Mejor. Más allá de que le daban los tiros de tres puntos. Fíjense. Otro tiro de tres puntos que le daban a Boston. Que Boston la tornaba rando. Salida de fondo. Acá marco esta zona. Porque es un pase de seguridad que se le llama. Para sacar de línea de fondo. Cuando no sale la jugada. Se busca esa zona para realizar un pase de seguridad. Para poder entrar el balón a la cancha. Y hacer otro tipo de jugadas. Que no sea la ensayada al principio. ¿No? Otra vez. Rotaciones de Miami. Fíjense. El de la esquina va a 45. El del centro va a la esquina. Donde termina fallando Boston el triple. Que era para empatar. Y última jugada. Miren esto. Esto es muy importante a la hora de enseñar una zona. Para cualquier tipo de nivel. La comunicación. Fíjense. Fíjense. Pidiendo. Creo que es Brown. Pide la LEU. Si. Aquí de fondo. De lateral. Perdón. Pide la LEU. Grauer. Comunica. Que lo ve. Y comunica al compañero. Mirá. Van a tirar una LEU. Y entonces. Butler. ¿Qué hace? Se anticipa la acción. Y puede cortar esa LEU. ¿Todo por qué? Por una simple comunicación. Es muy importante hablar en la cancha en todo momento. Y así. Miami. Se llevaba el juego 2. Las finales. Celeste. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Dejen su like. Suscríbanse. Y no olviden de activar la campanita. Si YouTube les avisa cuando suba un nuevo video. Nos vemos. Hasta luego.